Música Hola amigos del canal random, hoy hablaremos de una de nuestras películas favoritas Predator o Depredador Dentro vídeo Dutch y su comando llegan en helicóptero para realizar una misión de rescate Lo que no entiendo es, ¿por qué llevan gafas de sol si está anocheciendo? No importa, como son los 80 todo vale Dutch se encuentra con su amigo Dylan Pero el puro que estaba fumando desaparece de sus manos Y vemos que tampoco está en la mesa, aunque luego vuelve a aparecer Al amanecer transportan al comando de rescate al lugar donde parece ser que desapareció el ministro Pero en la jungla llegan a la... ¡Cadena! ¡De errores! Podemos ver claramente la luz del día Pero ahora lo vemos todo azul, parece un croma Blaine tiene un radiocasete con 6 botones Y aunque suena la música la cinta no se mueve También vemos que de los 6 botones está pulsado el tercero Pero ahora el que está pulsado es el cuarto Ya de remate vemos que no está pulsado ninguno Poncho le tira algo a Hawkins Pero aparece un periódico de la nada En el trayecto van dos helicópteros Pero vemos que en el cambio de plano intercambian sus posiciones Encuentran un helicóptero y sus pilotos muertos Parece que se llevaron a los dos pasajeros y Billy descubre la pista de 12 guerrilleros ¡Venga a la fiesta del cliché! En todas las películas los orientales saben artes marciales Los franceses tocan todos el acordeón Aquí tenemos otro tópico El indio que siempre sabe rastrear Billy descubre varios cadáveres Y Mac encuentra una chapa de identificación que le lanza a Dutch El choache sostiene la identificación con la mano cerrada Pero al cambio de plano la tiene abierta Además podemos observar que tiene el rostro completamente maquillado Cuando antes casi no lo estaba Billy no encuentra ningún tipo de huellas Dice que el resto de soldados ha desaparecido sin ningún tipo de explicación Así que continúan buscándolos Pero el que los encuentra a ellos es nuestro amigo Predator Que es capaz de ver a Dutch gracias a su visión calorífica Pero ¿por qué no detecta el calor del que está a su lado? Dutch descubre el campamento de los guerrilleros Y ve como ejecutan a uno de los rehenes Es una ejecución un poco extraña Ya que primero vemos salir la sangre Y luego se produce el disparo Así que el comando empieza a eliminar centinelas Como a este de aquí Que lleva puesto el sombrero Pero luego no lo lleva en la cabeza Además ahora está roto ¡Realismo! La caramusa comienza y nuestros amigos masacran a los guerrilleros Todo ello adornado de muchas explosiones La batallita nos deja muchos detalles incomprensibles Como este en el que vemos a un soldado detrás del chuache que no le dispara Y claro, lo apuñalan con un machete de plástico A los pies del chuache hay un cadáver Pero luego no está Y vemos a un soldado enemigo que se arrastra Que al cambio de plano ha desaparecido De repente Anna aparece detrás de Dutch Pero este la noquea Así que se convertirá en la única rehén Al igual que en la anterior escena La chica tarda en disparar Y claro, la descubren Suerte que esta vez no le quedaban más machetes de plástico A Arnausul Incendri También vemos que la chica se acomoda para dormir la siesta Ya que antes no estaba así Dillon ha engañado a Dutch Ya que no se trataba de una misión de rescate Y se lleva a Anna como rehén Momento en el que Mac mata al escorpión que tenía en su espalda Sería un escorpión con camuflaje Predator Porque vemos en varios planos que en la espalda no tenía nada Cuando va a pisar al escorpión Y cuando levanta el pie El escorpión ha cambiado de dirección Apolo Cris se está encargando de Anna Pero ella intenta escapar usando una triquiñola Aunque la interceptan A pesar de que la chica tenía unas bridas en las muñecas Que funcionaban como esposas Vemos que de repente una de ellas está suelta Aunque la actriz intenta disimularlo juntando sus muñecas Mucho gimnasio Muchos esteroides Pero luego no sabéis apretar un cacho plástico Anna vuelve a escaparse Pero Hawkins la detiene Y el Predator lo mata desapareciendo con su cuerpo Incomprensiblemente El maquillaje de los ojos de la chica desaparece Poncho sigue el rastro de sangre Y se encuentra con la mochila Y luego con el arma Pero cuando aparece Schwarzenegger La mochila y el arma Están juntas El siguiente en palmar es Blaine Con lo que Mac se enfada mucho Y tras agotar su munición Agarra la impaciente y destroza media jungla Si os fijáis bien En este plano La calidad de la imagen Es distinta al resto de lo que habíamos visto Ya que parece que hicieron algún tipo de zoom digital en postproducción Y se ve un tanto borroso Tanto disparo tiene su recompensa Ya que han herido a esta extraña criatura Que usa su propio material quirúrgico Para curar el daño que le provocaron Fijaos bien En el material que lleva En su kit de primeros auxilios alienígenas Se ven las marcas del fabricante Y unas cremalleras Chapuceros El comando ha tomado la decisión de cazar al cazador Ya que saben que si intentan llegar al helicóptero Morirán sin remedio Con lo que tras preparar varias trampas Ana les cuenta que este cazador de trofeos Solamente aparece en los años de más calor Dicho y hecho El predator cae en una trampa Pero logra escapar Así que Mac corre tras él Dillon sigue sus pasos Pero antes Dutch le da un arma Con lo que lleva una en cada mano Pero cuando encuentra el chaleco de Mac Vemos que solamente lleva un arma Y que luego vuelve a tener dos Uno tras otro empiezan a morir Todos los integrantes del comando Que se convierten en presa fácil para el Predator La muerte más divertida es la de Dillon Al que primero le cortan un brazo Pero podemos ver que el arma Antes de llegar al suelo Lleva colgando un guante ¿Dónde está el brazo? Pero el misterio más grande Es la muerte de Poncho Vemos que el disparo va por delante del choache Al cambio de plano le pasa por detrás Pero luego vemos que le impacta en la oreja Y aparece una oreja desde arriba En el momento del disparo El Predator persigue a Dutch El cual cae al agua Y cuando parece todo perdido Se da cuenta de que gracias al barro No ha podido detectarlo Aquí vemos otra vez Un zoom digital Que deja la imagen muy borrosa Y queda fatal También vemos que aunque Dutch Se ha manchado media cara de barro Ahora la tiene cubierta por completo Cosas del cine Llegamos al tramo final de la película Donde Dutch prepara una serie de trampas Para poder acabar con este depredador Es increíble la cantidad de trampas Que consigue construir con un simple machete ¿Cómo demonios ha cortado ese tronco? ¡Es un machete hacha! Aunque claro, quizás sea mágico Ya que vemos que está clavado Pero aparece en su mano al cambio de plano El alienígena pica el anzuelo Y gracias a la explosión provocada por una flecha El panel de su antebrazo deja de funcionar Y ya no puede camuflarse Aún así no se rinde Y sigue buscando a nuestro amigo Arnold Pero parece un poco perdido Ya que le vemos saltar dos veces Desde el mismo sitio en distintos planos Y como sigue perdido Dutch lanza una piedra para despistarlo más Y no solamente por el ruido Sino porque la piedra tenía una hoja pegada Que desaparece Dutch cae al agua Así que pierde todo el barro Que impedía que el predator pudiera verle Con lo que empieza un combate a hostias Eso de que pierde todo el barro Es relativo Porque aquí vemos que no lo tiene Pero vuelve a estar manchado También me hace gracia que este plano Lo haya realizado un doble Pero no es el único plano Donde el doble sale varias veces Además También reciclan un primer plano Usado anteriormente Al final Dutch deja malherido al predator Y este activa una bomba Que arrasa con media jungla Lo encuentran a pesar del humo Que por cierto Desaparece al cambio de plano Ah Y se van de allí Fin Hola Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? Ven Te voy a dar Vengadores Madre mía Depredador Como está Repletita de errores Es increíble Bueno Ahora que hemos hecho una peli Tan Tan famosa Y que nos gusta tanto Pues Tengo una idea Tengo una idea Así que ahora os voy a pedir Dos favores ¿Vale? Dos Dos favores Tampoco es mucho O sea Nosotros os damos un montón de horas de entretenimiento Por un favor que no os hagáis Tampoco os va a pasar nada A ver Dos favores En primer lugar Vais a poner Thrawn Guapo ¿Vale? Porque esto no lo está viendo Pini Y así cuando lea los comentarios Va a decir ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la gente le está llamando guapo al otro? Eso para empezar ¿Vale? Y en segundo lugar En segundo lugar Ahora que hemos hecho Depredador Que nos gusta tanto Pues No sé tío Y ya hicimos Alien hace mucho Hemos hecho Depredador Yo creo que deberíamos Explotar Las películas Clasiquísimas Que todo el mundo conoce ¿No? No sé Poned también Una película de estas Super míticas Que queráis Que machaquemos ¿No? Que le busquemos los errores Algo Algo super famoso No sé Algo en plan La guerra de las galaxias ¿No? O algo así Yo creo que puede ser muy divertido ¿Vale? Entonces poned vuestra peli favorita Y poco a poco Aparte de novedades Aparte de Marvel Que no todo es Marvel Joder Pues iremos sacando así Pelis clásicas Así que Comentario Comentario Si esto a fin de cuentas Mandáis vosotros Nosotros realmente Pintamos poco aquí Vosotros escribes Oye me ha gustado tal peli Me ha gustado tal otra Podéis decir que te ha gustado Pero estaría muy bien Que pidieras un errores De una peli clásica Pedir hoy Hoy pedir lo que queráis Pero antiguas ¿Vale? Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y muy importante No olvidéis de darle A la campanita de YouTube Para que os avise De nuevas notificaciones Así nos las gastamos Y si no conocéis el canal Suscríbete ahora Que es gratis Hasta luego Ooooooooh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!